Tengan cuidado con los indios, digo, nativos americanos. Nos persiguen porque les dimos mantas infestadas de chinches. Yo me comí mis fulminantes. Tiren las almas y besen la pradera, vaqueros. No es justo, Nelson. No había termináticas 2000 en esa época. Los registros de esa época son muy confusos todavía. No había terminado con los indios.